Música Adelante, adelante equipo del Ciencian Hola a todos, bienvenidos Hoy tenemos partido con el Santos Con el Santos, si señor, el partido de vuelta Y como ven ganamos ya la apertura Con bastante diferencia de hecho Y es verdad que la nueva formación Está andando muy muy bien Increíblemente bien Así que vamos a estar repasando Un poquito lo que fue Los últimos partidos Desde Un partido con Santos Vencimos 1 a 0 Alianza Gol de Mendoza 2 a 0 León de Huánuco, Carrillo y Terazona Los goles Fue Universitario 3 a 0 Carrillo, Velázquez y Eder Luego un caso contra UTC Huamán Por 2 Y Junior Ponce Como ven lo ganamos sobre el final Partido muy muy trabado Y luego de visitante Empatamos con San Martín de Porres Con muchos suplentes Y Con una nueva llegada Y un par de salidas Así que vamos a estar Mirando eso ahora Vamos a ordenar Por fecha Hubo 3 salidas Nicolás García Se fue al Juan Aurich No sé si lo recuerdan Este chico Que trajimos de Argentina Del Viale Se fue cedido A un par de equipos De tercera división De Argentina Luego a Belgrano Donde solo jugó dos partidos Pero Ya sirvió para mejorar Bastante los Los números Lo terminamos vendiendo A Juan Aurich Era la idea Que no era la idea Quedárselo Pero si Traerlo desde Argentina Darle la nacionalidad Peruana Y que luego fuera A ayudar A algún equipo Aurich Todavía no ha jugado De todas maneras Llegó hace Dos semanas En su caballero Se fue cedido Cerro Porteño Nuestro arquero Javier Mendoza Se fue al Toulouse FC Por 675.000 euros Se fue al Toulouse Con la llegada De Babaliev Gratis Él se fue al Toulouse Ya vale 6 millones Así que Nada mal O un solo partido Donde no la rompió Hicimos una pequeña ganancia Con él De todas maneras Nunca llegó Si bien Hizo goles Porque hizo Hizo 11 goles En 30 partidos Nunca tuvo Un muy buen rating Es un caso extraño El de Mendoza Y otro que se fue Pero está Al Tottenham Donde fue difícil Retenerlo Y fue Por 2.1 millones Ya vale 8 Obvio Ahora está en Tottenham Se fue Al Tottenham José Báez Le regimos Por 850 Donde él Si la rompió Jugó 39 partidos En Liga Más Los de Copa Y demás Un gol 4 asistencias En total Bueno 7-14 Promediaba esta temporada Muy muy buen año Continental 7-20 Y 6-97 Así que Muy buen jugador José Báez En total Hicimos unos 3 millones Más o menos Más lo que ya habíamos Vendido Más sesiones Hicimos 5 millones Si teníamos nada más De hecho Hemos ganado plata Así que Y luego Llegaron 4 jugadores Sebastián Sequeira Deportivo Patagones Argentino 18 años Me lo ofrecieron Y yo lo contraté Vino libre Es espectacular Pero si llega 3 estrellas Un lateral derecho Ese 4 en los centros Me preocupa un poco Vamos a ver Que podemos hacer De todas maneras Están en su 18 No cobrando mucho Y Otro ofrecido Desde Europa Ilia Peseli Ilia Peseli Del Jablonek En realidad vino gratis No sé por qué Marca 74 Ahora ha habido Alguna especie De compensación Delantero También puede jugar Por la derecha 18 remate 17 regate 20 De determinación 20 años Para el checo Que es internacional Cuatro estrellas Se vino a jugar A Perú Random Random Ilia Peseli El checo Así que bueno Dije por qué no Ya que se habían ido Se fueron dos jugadores Donde hicimos Bastante diferencia Ahí hay otro Que se va a ir Que todavía no se fue Pero ya tenemos Un contrato para irse Y luego Dos centrales Uno Shiro Recalde 21 años Gastamos bastante dinero Por él Bastante completito No tiene mucha técnica Ni pases Ni nada Tres estrellas Cinco de potencial Llegó de Vallejo Es un jugador Que todavía no De voto en la selección Pero no creo Que esté muy lejos Y por 400.000 Juan Carlos Díaz De municipal Otro central Otro central Pero este Con 18 años 4 estrellas De potencial Ya pensando Bastante más a futuro Está también En nuestro equipo ¿Por qué? Porque el que firmó Contrato para irse Es nuestro querido Eder Que no me lo está Mostrando acá Que ya fue Sacado de la lista Se va Se va Al Palmeiras Si no me equivoco Sep Sep Es Palmeiras Uy Qué jugador Sí Palmeiras Qué jugador Qué jugador Eder 29 años Va a cumplir 30 En abril Del año que viene Tenía contrato Hasta fin de año Creo que tenía Un añito Dos añitos más Muy muy completo Estuvo con nosotros Hace Muchas temporadas 6 para ser más precisos Donde jugó Siempre bien La verdad Siempre jugó Muy bien Y Y decidió Irse a Palmeiras A cerrar Su carrera En un equipo grande De su país Lo cual es entendible Vino de Bahía Donde jugó 9 partidos Luego Gremio Novorizontino Y 6 añitos Con nosotros Donde hizo 3 goles 2 veces Mejor jugador partido Las 2 veces Este año Así que Viste Considerando Todo esto Hoy vamos a formar Cauterucho Rabanal Alonso Solís Y López Ivanovic Y Reyes Babaliev Va a jugar Por la derecha Guamán Va a jugar arriba Terazona Detrás de él Y Carrillo Y no tengo armado El banco Maravilloso Un segundo Ahora sí Finalmente va a jugar Verázquez En el banco Van a estar Fuentes Vilches Rabanal Pacheco Monterrosa Ravelo Y Gómez Obvio que los tengo que ordenar Por orden Así que Este va a ser el equipo Vamos a jugar con Santos Partido de ida Salió 4 a 0 Hay 4 partidos Al mismo tiempo Todos argentinos Y brasileños Menos nosotros Así que Ojo al piojo No Resultado directo No Resultado directo No Así que Mañana en Buenos Aires Aquí La verdad Muy lindo día Va a ser hoy Y Muy lindo día Ustedes no van a estar Viendo este video El mismo día Que yo lo grabé Casi con seguridad Porque No creo que No De hecho Tengo un par de videos Subidos ya Así que 4-4 1-1 Raro Un equipo que quiere salir A buscar el partido Salgo una 4-4 1-1 Pero bueno Aquí Se escuchan Espero que Espero que no se escuchen Unos bocinados afuera No sé que es lo que está pasando Pero Estuvieron cambiando una reja De un De un local Que hay aquí enfrente Estando desde temprano Con la Con la sierra Y con la agujereadora Me están volviendo loco Totalmente loco Penal De Ivanovic Maravilloso Penal de Ivanovic Saya Que va Caustorucho Que tapa Si señor Bueno Vamos a despertarnos Vamos a pedir creatividad Boca gana 3-0 Me está dando vuelta La serie Lanús gana De visitante Necesita ganar Por varios goles Y Vélez Que ganó de visitante También Está empatando De local Lucas Lorenz André André que se mete Cittadini Va para Fernández Otro penal Yo diría Que nos están Bombeando Yo diría Que nos están Mandando Al bombo No quiero No quiero No quiero Quiero tirar Mierda Pero Dos penales Dos penales En un tiempo Fue lo único Que tuvo el partido O sea Ellos no llegaron No sé si Le que fue Vamos a A ver No lo voy a quemar Vamos a dejar Unos momentos más Y después vamos a meter A Ravelo Saya que la tiene Toca para Cittadini Alonso que corta bien Babalie Velázquez Alonso Muy bien Linda pelota Para Guamán Que se escapa Gambetea en arquero Es 1-0 Ahora sí Con La felicidad del gol Vamos a meter Doble cambio Doble cambio Gol de Guamán 14 goles Esta temporada Alonso que tocó Para Reyes Reyes Que tiró Un zapatazo Para arriba El arquero que salió Bastante Bastante mal Es 1-1 Ahora sí Tienen que hacer 5 goles Para pasar Así que yo creo Que va a ser Bastante difícil Que lo logren Bastante difícil Así que Aquí lo vamos a hacer El último cambio Así Todos Suman minutos Babalie Que está cansado Y se retira Entra Pacheco 1-1 Partido Boca sigue 3-0 Santos Ingencia 1-1 Vélez Que gana De local Danuz Que se va a quedar Afuera con Flamengo Así que Van a pasar Bueno Van a pasar Un par de argentinos Ahí Veremos Contra quién Nos va a tocar 87 minutos Se va El partido Ellos Lo único Que tuvieron Fue Dos penales Y tuve Que decir eso Para que nos hagan Un gol 2-1 Para Santos Que por lo menos Se va a llevar La victoria En casa O no Si Que la va a llevar 2-1 1-1 1-1 Cienciano 2-2 Para Santos Tranquilo Con el 4-0 En la ida Estábamos Tranquilo Fue 5-2 Tener el global Y Ahora nos tocan Los cuartos De final Vamos a ver Contra quién No sé cuándo Es el sorteo Sinceramente Victoria El S Enciano 641 mil euros Vamos a ver No dice nada Pero supongo que Mañana hay partido Jueves Quedan dos partidos Y El viernes Será el sorteo A ver Voy a adelantar Y vamos a ver Bueno No hubo sorteo Así Nos tiró Papa Jugamos contra Flamengo Lamentablemente No hubo sorteo Ves que No hay ningún mensaje De sorteo Simplemente nos dijo Vas a jugar con Flamengo Ok Tuvimos Un par de partidos Contra ellos ya La segunda ronda Del 2021 Hace 3 años Donde Empatamos De visita 1-1 Ganamos de local 3-1 En la segunda ronda Estos cuartos de final Nunca he jugado Contra el actual manager Que Ya se ha de paso No sé quién es Del Flamengo El Flamengo ¿Quién es el manager? No hay manager Ok ¿El Charron? No entiendo Ok No estoy Vamos a jugar Contra Flamengo En los cuartos de final Que quedaron De la siguiente manera Vamos a poner Segunda ronda Árbol Flamengo Que dejó fuera Lanús Versus Enciano Que dejó fuera Santos Vélez Que dejó fuera Corinthians Contra Boca Que dejó fuera Botafogo Independiente Queda fuera Con Cruzeiro Y va a ir con el ganador De Lara y River River Que ganó de visitante 4 a 2 Así que probablemente River Y 3 a 1 Que le ganó Newells A Gremio Ahí ya 3 a 1 Es 2 a 0 Lo das vuelta 2 a 0 Lo das vuelta Vamos a ver Informe sobre Cantola Cantola Que bien que anda Esta formación Chicos En torneo local No perdimos En toda la apertura Hasta ahora Quedan un par de partidos A ver Vamos a ver Vamos a ver River Contra Lara Gremio Contra Newells O Newells Depende de quien le preguntes Pasa Newells Pasa River Por lo que Por lo que Queda de la siguiente manera Cienciano Flamengo Jugar contra el ganador De Vélez y Boca Y River Cruzeiro Contra el ganador De Newells Y Defensor Sporting Defensor Sporting Que se meten Cuartos de final Maravillosamente Así que Tenemos cruce Tenemos cruce El partido Va a ser Va a ser En Septiembre En un mes Así que vamos a adelantar En un mes 18 25 Creo que juega Perú También En septiembre Así que El próximo capítulo No va a ser Copa Libertadores Sino que va a ser Doble fecha Bolivia Venezuela Por la clasificación Dos partidos Muy importantes Venezuela Que en la Copa América Le fue bastante bien Bolivia Que no Sinceramente No Solo le ganó Al último en la tabla Aunque empató Con Colombia y Brasil Hay que tener cuidado Venezuela tiene 8 Un punto por debajo Nuestro Así que Nos vamos a ver Para doble fecha De Clasificación Para el mundial Les mando un abrazo grande Nos vemos en el próximo Dejen un buen me gusta Como siempre Suscríbanse Nos vemos en el próximo Solo haga